Hola que tal amigos, buenas tardes, agradecida de Dios como siempre que me da la oportunidad de poder compartir con todos ustedes a través de Teleuniverso Canal 29, yo como siempre llevándoles esas informaciones que se hacen viral a través de las redes sociales, tanto a nivel nacional como internacional, la primera información que tengo en el día de hoy se trata de Miguel Ángel Valerio, mejor conocido como Don Miguelo, quien se encuentra detenido en el Palacio de Justicia de San Francisco de Maconís, tras este exponente urbano estar involucrando menores de edad en un challenge que este hizo a través de la plataforma de Instagram con su nuevo tema titulado y que fue, el exponente urbano recibía diariamente sin números de video donde personas bailaban su nuevo tema y él lo posteaba a través de su cuenta personal de Instagram. Hoy en día es noticia y se hace viral a través de las redes sociales, una noticia que ha causado muchísimas polémicas en las diferentes plataformas digitales donde comunicadores y compañeros de la música urbana han salido en defensa de Don Miguelo. Es el caso de Crazy Design que le ha brindado su apoyo a Don Miguelo, también Bulleen 47, Secreto, entre otros artistas. También celebridades del medio de la comunicación se han hecho eco de esta información, como lo es la Condesa quien ha expresado a través de las redes sociales una noticia que realmente ha dejado a muchas personas creando expectativas, porque se ha cuestionado muchísimo este caso. En otro tema, el siguiente video que vamos a ver a continuación se ha hecho viral a través de las redes sociales y es por la peculiar forma de este joven que al parecer es de la prensa, como va narrando el trabajo de la Policía Nacional apresando a aquellas personas que realmente no respetan el toque de queda. Miren ustedes. Se tiran aquí, ahora se estaba chupando como vampiro. Soy un niño, we, we, we. Estaba mató uno para aquel lado. Ay, mi madre. Cuidado policía, cuidado ahí. Película, película, rápidamente comenzó a tocar la casa y tiró para aquel lado. We, 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 se metió con un patio. We, 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 que lío, película. Toma, ¿qué hice? Toma, ¿qué hice el coro, primo? ¡Apéntalo, primo! ¡Qué bonito! ¡Wiu, wiu! El cronista deportivo Franklin Mirabal pidió disculpas a través de su plataforma de Instagram al periodista José Peguero, que ustedes saben que hace unos días causó rebuen las redes sociales Donde la separación de él y de su ex pareja Diana Bel Gómez Franklin publicó una foto de José Peguero en su cuenta personal de Instagram Con el siguiente mensaje Disculpas públicas, en días pasados me ocurrió algo inédito en mi vida Turbulencias por la crisis económica de los medios, diferencias familiares Y venía enfermo del COVID-19, una bomba de tiempo Eso me llevó a decir cosas infundadas del periodista José Peguero Quien es capaz, serio, honesto y trabajador Peguero, te pido disculpas sinceras Donde muchos comunicadores comentaron en este post, aplaudieron Y pues tomaron esas disculpas de Franklin como sincera Nunca se había escuchado ningún rumor con respecto a Franklin Así como tan centrado, tan de lleno como se dio la semana pasada A través de las diferentes plataformas digitales Y esperar que José Peguero pues acepte esas disculpas Que le dio Franklin Mirabal Yo creo que sí, porque José Peguero es una persona que es muy humilde Y creo que es parte de todo esto De trabajar en los medios, de decir una información Y que uno entiende que no a todo el mundo le va a caer bien Y le va a aceptar de manera positiva o como sea Esto ha sido todo por el día de hoy Mañana nos reencontramos con nuevas informaciones Una serpidrama Ily Jiménez estuvo compartiendo con todos ustedes Y que fue Y que fue No hiciste nada No hiciste nada Contra la chapa Va a hacerle Ranky de tan, quien, kan Y que fue Y que fue No hiciste nada No hiciste nada Contra la chapa Va a hacerle Ranky de tan, quien, kan Bamboo Chapa Gracias por ver el video.